Es una canción, una composición al prójimo Con el objetivo de cumplir la gran comisión De ir por todo el mundo y predicar el Evangelio Amiga mía, ¿por qué tú lloras? Amigo mío, ya no sofrás Hay alguien que te quiere ayudar Es el Señor Dios Todopoderoso Si quieres cambiar tu vida, hermano Abre la puerta de tu corazón El rey se ve, Cristo es salvador Él quiere cambiar tu vida, hermana Amiga mía, ¿por qué tú lloras? Amigo mío, ya no sofrás Hay alguien que te quiere ayudar Es el Señor Dios Todopoderoso Amiga mía, ¿por qué tú lloras? Amigo mío, ya no sofrás Amigo mío, ya no sofrás Hay alguien que te quiere ayudar Es el Señor Dios Todopoderoso Amigo mío, ya no sofrás 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 Jesús te ofrece vida y gozo Jesús te ofrece vida y gozo De modo, que si alguno se enterizó Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron Y aquí, todas son hechas nuevas Siempre adelante, allá en Lima, Perú Mi hermano José y Ucrania esposa Porque toda la gloria y la honra Se lo merece el único Dios de los cielos y la tierra